Hola que tal, el día de hoy vamos a hacer unas galletas con super único Josh y para esto vamos a necesitar azúcar, mantequilla derretida, harina, harina sin H un huevo y vamos a tener que batirlo, le agregamos un poco de vainilla, usamos una cucharadita y lo batimos y ya que esté así la masa la ponemos sobre nuestro papel encerado y en nuestra esa cosa de metal y ya lo vamos a meter al horno a 150 grados y aquí podemos ver cómo están las galletas, como ven se aplanaron, se esponjaron, pensé que se iban a derretir esas cosas de chocolate pero no se derretió, fantástico y pues quedaron muy ricas la verdad, muy muy ricas, así que suscríbete para ver más vídeos así